Y Vega Bienvenidos a... ¿Cuándo voy? ¿Este es el coche? ¿Vamos? ¿Este es el coche? Sí señor Muy bien Espectacular Muchas gracias por haber venido Muchas gracias por ese baile Le hice años de mano Tenemos aquí a Vega En la última prueba La del momento histórico Una chica que dijo Que dejó de llorar de pequeña Para empezar a cantar Luego en la academia vimos Que compaginaba las dos cosas perfectamente ¿Eh? Sí Oigas lo que oigas En el siguiente vídeo No me llores Vega No, no, no Opinión de telespectadores sobre Vega Es el sueño de mi vida Es preciosa Como no convulgo mucho con su música Ni con su forma de moverse Y nada de eso Pero creo que está bien Cantar, cantar normal Es una niña muy mona Eh... Salió muy bien porque se le vio Se supo vender muy bien Entre un mar de lágrimas Tengo un problema Soy muy sencilla Tiene una voz muy bonita Y además una cara muy dulce Unos ojos preciosos Es preciosa Además es la única que parecía un poco como... De verdad O que te la imaginabas En una portadita de un disco o algo así Canta como una diosa Y parece que esta chica ha hecho cosas muy diferentes en su vida Ah, es mucho el prototipo de tía Que le gustan los tíos totalmente Sí, eso sí Es preciosa Se le veía con el rollo pues De casi todos los que van a Operación Triunfo Que van de que quieren ser megaestudios Que obviamente pues no es un estilo de música Gracias, Cosi Bravo, venga Me han contado Me han contado, dime si es cierto o no Que fuiste el otro día a comer a casa de una redactora Nuestro programa Y te dieron gato por liebre Que no te gustó mucho el cordero ¿Es cierto esto? Esto es un momento interno del programa No os preocupéis en casa Si no estáis entendiendo nada Ahora no, hace muchos años Sí, sí, sí Sí, sí Ahora ha recobrado la memoria Está bien que recobréis la memoria Porque estáis participando Vais a participar en el momento histórico Pero antes Debéis saber Por qué premio competís La directora de lente Ha advertido que más de 200.000 niños Ven la tele de madrugada Eso significa que los niños Hacen menos caso a los lunes Que las chicas de la isla A Pipi Estrada Quizá Si los programas infantiles Fuesen como los de antes Quizá ¿Qué tiene esta bola Que a todo el mundo le mola? Pues ni más ni menos Que 8 DVDs con Alaska Con Gurruchaga Ya está con Pedro Reyes Que por suerte Aquí no baila Además El ganador se llevará Una auténtica bola de cristal Gracias a la tienda Buenos días Con la que hacer la competencia A Rapeles Octavios Y Aramises El milenarismo va a llegar Cuando se junta A Raval En un plató de televisión Con Dragó Tiembla Hasta la señora De la limpieza Vamos a volver A ver nuestro momento Histórico de hoy Los tartazos Los merengazos Que se dieron En ese mítico programa De libros Quiero que estéis muy atentos A todos los detalles Luis Piedraíta Esperamos mucho de ti En esta prueba El hombre de las Yo soy muy ciego Para esta casa No veo nada Ah pero como eres el rey De los pequeños detalles Pues igual vas bien Entonces luego haremos Preguntas muy concretas Y funcionarán pulsadores Pero de momento Fijaros en todos los detalles En casa también Si me lo permites Te voy a coronar En el día de tu sangre No te vas a beber Merengue Y los demás Pueden a su vez Pero bueno No 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 Todo es esto Es imposible ¿No? Cordia Pero que señores Ten en figura A Raval Y sus banderilleros Termina las noches blancas Buenas noches A Raval Y sus banderilleros Me voy a apuntar aquí Luis Vega Vamos allá Os hago una pregunta Digo la palabra a tiempo Y podéis pulsar Si os adelantáis Porque suele pasar mucho En esta prueba Que os habéis la respuesta Si os adelantáis El punto va para el contrario Primera pregunta ¿Con qué mano Estampa Sánchez Dragón Merengue en la cabeza De Raval Tiempo ¡Oh y Vega! Te has adelantado mucho Vega Así que el punto irá para Luis Pero dime ¿Con qué mano? ¿Con qué mano? Con la derecha Con la derecha Comprobemos ¿Es con la derecha o no? Fernando Arrabal Con su mano derecha Sí era correcta Pero ¡Oh! El punto va para Luis Piedradita Así ya no se te olvida Que no hay que pulsar Antes de que yo diga tiempo Vale, vale Ya aprendo Segunda pregunta ¿Qué día están conmemorando Con los merengues? Tiempo Luis Piedradita El santo de Arrabal Comprobamos Te voy a coronar En el día de tu santo Ah, pero no te vas a tener Merengue ¡Correcto! 2-0 Esta como era de oír Como era de oír Pues bien, ¿no? Dejado